Para el cine español, ¿es un espejismo o es una realidad? Es una realidad, bien grande. Porque no es el comienzo, es la continuación de algo que estaba empezando. Y yo creo que ha tenido un momento de explosión. Está claro que ha habido una cosa, además de una desmesura absoluta, que se ha hecho a pedidos vascos, que no está acostumbrado yo creo que nadie, ni que tampoco en países. Pero también yo creo que ha sido el comienzo de algo lo que provocó a pedidos. Se ha confiado mucho en nuestro cine, en nuestro propio público, y yo creo que eso no para. Y aparte que yo creo que el público, lo que yo estoy notando, es que está muy solidario con el sector nuestro. ¿Más que los políticos? Claro, por supuesto, muchísimo más que los políticos. Deberían tomar nota, ¿no? Hoy viene el ministro, que el año pasado... Ya, ya lo sé, a lo mejor nos queda una buena noticia. ¿Confías en ello? No. ¿Si tuvieras que elegir entre Ber y Montoro, que son los que parten en el bacalao realmente? Es que además hasta se parten físicamente. No, no, no voy a coger ninguno de ellos. Hay una realidad muy grande, además de la enquina hacia los actores, que es una cosa increíble, hacia los artistas. Y, vamos, por supuesto, por ambas partes. Ambas partes, quiero decirle yo, pero... Pero no, no, es que no pierdo el tiempo en el que nos resulta. No nos tratan nada bien o nos quieren nada. Pero ya está, Carmen, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. En este ratito. Gracias.